Colombia despertó hoy con una muy buena noticia al informar al Ministerio de Minas y Energía de la disminución del precio de la gasolina, cuya venta al público bajaría 104 pesos por galón para el mes de octubre. Este valor, estipulado para Bucaramanga y Barranca Bermeja, según datos expuestos a nivel nacional, tendría un cambio de 7.856 pesos a 7.594 pesos. Enlace Noticias hizo un recorrido por algunas estaciones de servicio para verificar que dicho cambio se dé tal y como se establece desde el Ministerio de Minas y Energía para todo el país y con estas sorpresas nos encontramos. No, no sabría decirte. No, señora. En ese sentido, si yo no se tocaría, te hablen con el jefe. Aún no se ven los cambios en Barranca Bermeja en algunas estaciones de servicio, pero aseguran que tienen dos días para establecer las nuevas tarifas que los obliga a bajar 104 pesos el cobro del valor del galón de la gasolina. La resolución da dos días después de que baja el precio. Según Ministerio de Minas y Energía, la caída de los precios internacionales del petróleo fue lo que motivó a la reducción en el precio de la gasolina. Por otra parte, el alza en el costo del galón de ACPM respondió al aumento de los precios internacionales para este combustible. El aumento corresponde a 18 pesos. Ahora estaremos atentos a que se cumpla la merecida rebaja en las diferentes estaciones de servicio de Barranca Bermeja.